¿Qué pasaría si ella me amara? Si me hubieras preguntado en ese momento en dónde me veía a los 25 no te hubiera dicho de que siendo youtuber de manera profesional. Suena súper mamador, yo sé, yo entiendo. Pero llevo tres años manteniéndome de esto, no es broma. Y pues gracias por ver estas nacadas de videos. Extraño momento de Ricardo siendo wholesome en internet. Pero bueno, yo sé que no todos ustedes estuvieron conmigo desde el principio y pues si no sabían esto, yo empecé en TikTok. En el 2020, en cuanto cancelaron clases, mis amigos dijeron hay que hacernos tiktokers y yo dije jalo. Y fui el único pendejo que le siguió. Entonces pues se me hizo buena idea, que nada más por nostalgia, hoy nos checáramos a ver mis primeros tiktoks. Pues ya vamos a ver mi primer tiktok, que es un chistorete así, chistosísimo, que me robé de un video del Filty Frank. Se han dado cuenta de que todos los personajes con lentes siempre son inteligentes. Amigos, siempre me ha causado conflicto porque pues yo uso lentes y estoy bien pendejo. Todo un comediante, Ricardo de 21 años, hasta el filtro ese chistoso de la voz. 100 mil likes tiene esta chingadera. Gracias por explicar el video en la descripción, Ricardo. Hashtag pensamientos, muy profundo. Es un pensamiento 100% original que tú tuviste, ¿verdad cabrón? Prueba de que el gym funciona. Salen mis fotos morritos, secundaria, secundaria, prepa, prepa. Y ahora, y sale la roca. Es chistoso porque Ricardo se parece a la roca, pero realmente no se parece porque Ricardo es un... Mi glow up. Hashtag glow up challenge. Entre más crezco, la neta me hago menos amargado. Fue un gran chiste, Ricardo, del pasado. No dejes que tu yo viejito te tire mierda. Gran momo. Espero sea el último. ¿Cómo meter un bolillo en un bolillo? Ahora que solo están los chilangos. ¿Qué tal mi quesadilla? ¿Qué fue ese movimiento de pinche intento de fuckboy? ¿Qué se sentía este cabrón, güey? ¿Cómo meter un bolillo en un bolillo? Ya vi por qué flopió esa chingadera. Para quien no haya estado en TikTok en aquel entonces, pues estaba esa discusión de que... Que si las quesadillas tenían que llevar queso. Porque en Ciudad de México hay gente que dice que no. Yo estuve en una discusión pendeja de internet a la que ni siquiera me voy a meter. Fue un mal momo, Ricardo. Muy mal. Datos curiosos para alegrar tu día. Corgi significa perro chaparro. Los osos polares se saludan de beso. Una quesadilla sin queso se llama tortilla. Ella no está pensando en ti y deberías irte a dormir. Mis humildes inicios en internet. Yo creo que es un gran título para este video, ¿no? Corgi significa perro chaparro. Gran dato curioso, Ricardo. Para quien no sepa, este fue el tipo de contenido que me dio atención en internet al principio, güey. Agarraba datos curiosos que me robaba de Reddit y los decía enfrente de la pantalla verde y agarraba el micrófono así y me lo pegaba al hocico. Así como lo sigo haciendo, nada más que ahí lo hacía por pobre. Ahora solo lo hago por pendejo. La palabra quesadilla viene del náhuatl, que significa tortilla doblada rellena de algo. Ok, muy informativo el mancaso. Gracias por tu comentario. Calificando todas las cocas. Primero tenemos la original, belleza, chulada, hermosura, 10 de 10. Después tenemos la coca light. La neta no sé la diferencia, pero le voy a poner un 9 porque no me gusta el gris. Siguiente tenemos la coca pirata. Este se gana un de 10. Coca tercermundista. Este se gana un de 10. La coca de piña se gana un... ¡Qué chistoso! Coca de piña es pipí. Y por último, la coca en polvo se gana un de 10. A ver, Ricardo Chiquito, de esos chistes aquí no, en YouTube no. Eso es harina. YouTube, no me bajes el video, por favor. La neta, estoy impresionado por mi habilidad de hacer contenido cringe y al mismo tiempo ponerme en plan de... Entendieron, coca de piña, pipí, miados. De hecho, este fue un video que me robé también de un TikToker gringo. Para quien no sepa, TikTok neta siempre se ha tratado de traducir videos o cosas de inglés a español. Y pues vaya que mis inicios de TikTok lo demuestran, cabrón. Pero bueno, este no estuvo tan mal. Nada más, no entiendo por qué me ponía así de que en la esquina del pinche video, güey, como acá. Es como si pusiera una pantalla verde y me pusiera hasta acá, güey. Y aquí pusiera los TikToks que veo y digo, ¿cómo ven a este pendejo, eh? Oigan, acabo de descubrir algo súper chistoso. Cuando pongo mi paladar, sueno como mujer. A ver, vean, voy a decir sentimientos. Juguetes. Este hijo de puta ni cojía, güey. No sé qué estaba mamando. Cuando me pongo mi paladar, sueno como morra. Miren, voy a decir, vatos. Fuck, objetos. Pinche chiste de pibes contra pibas pendejón. 20 mil likes me consiguió esta chingadera, güey. Tanta verdad en un video. Verdaderamente, Ricardo de 21 años antes de cualquier divorcio, sabía cosas, güey. Ayer era un sad boy fake, güey. No sabía ni qué chingados era andar dolido. La neta, sí me veo bien morro, qué pedo. Inserta chiste de que me quedan dos años de vida o alguna mamá así. Ya les voy a enseñar mi video que me llevó a la fama en TikTok. Bueno, fama de TikTok, si lo pueden llamar así. Realmente no era tan relevante en TikTok. Si les soy sincero, tenía como 50 mil seguidores en TikTok cuando se me hizo buena idea empezar este canal. Y este canal creció aparte, güey. Realmente ser TikToker no me ayudó de mucho. Pero este fue el verdadero primer video que me pegó en TikTok el mismo día que lo subí. Y sí, también era una publicación de Reddit que me robé. La población mundial humana es de 7.59 billones de personas. La población de pollos del mundo es de 23.7 billones de pollos. Eso significa que si los pollos se rebelan contra nosotros, nos tocaría pelear a cada quien contra aproximadamente 3.12 pollos. Y está bien, yo no soy un experto, pero creo que nos estamos preocupando por la epidemia incorrecta. ¿Por qué me movía así cuando hablaba, güey? Qué incómodo, Ricardo. Nada más podías presentarlo de manera formal. Yo creo que estaría más chistosón, ¿no? ¿Sabían que por cada persona que existe, existen dos bolas? Si hacemos los cálculos, eso significa que bolas o no sea chiste de sexo o de pedo. Arránquenme la existencia. ¿Es neta que este cuate por este contenido tiene tantos seguidores? No soy tu cuate, bro. Me estoy dando cuenta que no he madurado nada en cuatro años porque esto me dio risa, güey. Gran respuesta, Ricardo, de 21 años fácilmente. Ese sería yo ahorita en un video de leyendo comentarios de simios. Miren, güey, al Chile no me siento tan mal de este tipo de contenido. Sí estaba muy grosón, pero me consiguió atención en internet sin denigrarme. Si hubiera hecho bailes, ahí sí me sentiría mal, cabrón. Según yo nunca hice. No recuerdo. Según yo nunca hice, quiero pensar que nunca hice. Este era mi nicho, güey. Yo era el pendejo que decía mamadas enfrente de la pantalla verde de TikTok y se hacía el chistosote. Y había gente que a esto le parecía chistoso, güey. Yo creo que ya vi por qué me seguía tanto papulince y panafresco al principio de mi carrera en internet. Pero yo concuerdo acá con mi tocayo. No entiendo cómo este cuate tenía tantos seguidores por este tipo de contenido. Pero miren, después me convertí en un güey que dice pito en YouTube. La evolución humana es muy curiosa. Antes de que se me olvide, güey. En esos videos decía billones como el billón gringo. Y luego me peleaba con la gente cuando me corrigían. Me decían de que, hermano, el billón en inglés es diferente al billón en español. Y me enojaba, güey. ¿A eso qué tengo que decir ahora que ya tengo 25 años? Dejadme en paz, chavales. Esa es mi respuesta oficial. Bueno, veamos el siguiente chiste de Reddit que me robé. En la película de Bob Esponja, Bob Esponja muestra que tenía 374 placas de empleado del mes. Esto equivale a 31 años con dos meses de ser el empleado del mes. Curiosamente, podemos ver en su licencia de conducir que él nació el día 14 de julio del 86. Y la película de Bob Esponja salió el año 2004. Por lo tanto, Bob Esponja no podía tener más de 18 años cuando hicieron la película. Esto significa una de tres cosas. Don Cangrejo tenía a Bob Esponja trabajando 13 años antes de que él naciera. Fondo de bikini está ubicado muchísimos años en el futuro. Bob Esponja es un ser que puede viajar en el tiempo y deberíamos estar muy asustados de él. Ok, ese sí me dio un poquito de cringe, no se los voy a negar. Más que nada porque acordarme que en algún momento fui random igual a chistoso me da ñañaras. Me hace querer aventarme de la ventana que tengo aquí enfrente. Aquí hay algún análisis psicológico que hacer. Lo que te choca, te checa. O alguna de acá, wey. La cuarentena nos está afectando. O simplemente es una caricatura donde una ardilla vive y habla bajo el agua y se prende en fuego el agua. Me comentaban mucho ese tipo de mamadas, wey. De que son caricaturas, mijo. No esté chingando. Y la neta sí me envergaba decir que pinche gente estúpida. Apréndanse a reír un rato. Pero la neta, al chile, si lo soy sincero, wey. Este contenido nunca me dio risa a mí, wey. Nunca fue bueno. Acá ya de compas, esta mierda la hacía para no perder la cabeza, wey. Vivía en un loft con mi mamá, wey. Si eran mis primeros videos de aquí de YouTube. Ese era todo el cuarto, wey. Yo dormía en ese pinche sillón de ahí. Me estoy dando cuenta que todo mi tiempo en internet he sido un loquito de la calle. Gran cabrón. Acá ya me voy a empezar a saltar los que son de chistes de Reddit que me robé. Porque aquí tenía cosas variadas, wey. Mira, aquí tengo otro en el que estoy enfrente de un espejo diciendo una verdad dura. Factores, como dice la chaviza. Ok, por última vez. Nadie te hacía bullying porque veías anime. Te hacían bullying porque olías a caca y correas como Naruto. Verga, ahí sí me veo bien pinche mi rey, wey. La neta, es el tipo de cabrón del que yo me burlaría ahorita. Pero miren, no dije ninguna mentira. La neta, sí, wey. Si te apestaba la cola en prepa, por eso se burlaban de ti, wey. No porque vieras anime. Real, muy real. Ricardo de 21 años basado. Pero tú es que estoy peinado igual ahorita que en ese pinche video, wey. Les voy a enseñar a comerse un mango sin hacer un desmadre. Paso uno, le quitas la cáscara. Paso dos, te quitas la camisa. Paso tres, te lo comes encima del lavabo. Joven Ricardo, eso no se hace de a gratis. Ok, aquí entramos en la era sin camisa de Ricardo. Miren, les voy a ser sincero. Yo no hacía esto para presumir mi cuello. Pero en ese momento vivía en Vallarta, wey. Y hacía mucho calor. Y pues la neta, cuando mi mamá no estaba en el depa, pues yo estaba sin camisa, wey. Y ahí era cuando grababa mis TikToks. Y en muchos de mis TikToks salía sin camisa. Y ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ¿qué pedo conmigo? Real, ¿qué pedo conmigo? Miren, aquí ni siquiera importa lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pedo con este cabrón, wey? Casi un pinche año estuve así haciendo TikTok sin camisa. Pero bueno, volviendo al chiste del mango, gran meme. Ese sí, no me lo robé. Estoy orgulloso de ese TikTok. Pude haber hecho ese tipo de contenido, wey. Y ahorita no estaría aquí. Estaría trabajando. Ando buscando TikToks que no fueran así de que yo en frente de la pantalla verde. Y hay muy pocos. Pero me encontré este que en su momento yo hice y dije. Este es mi magnum opus, wey. Este es una pinche obra maestra. Creo que hasta lo mamé en Twitter. Se los voy a poner nada más para que se burlen de mí. ¿Qué pedo, gente? Se suponía que este fin de semana iba a ser esta chulada de festival. Pero pues ya sabemos lo que pasó con la situación actual del mundo. Y pues lo tuvieron que cancelar. Entonces, como tengo el cerebro enorme y nada que hacer, decidí hacer una representación de cómo habría sido. 120 horas de una chela caliente con polvo. ¿Me da 10, por favor? Qué bueno que no decidí hacer ese tipo de contenido. Qué bueno que ese pinche video flopió. Porque después de una semana me dio pena. Dije, ¿por qué chingados hice esto? Y lo borré. Y pues ahora se los estoy enseñando porque me gusta denigrarme en internet. Pero sí, Ricardo, de 21 años, qué triste que no se hizo ese festival en la pandemia. Fue muy trágico para ti. Pinche alcohólico de mierda. Dato curioso, este año creo que voy a ir a todos los festivales de este país. Porque les dije, no maduré. Sigo siendo este mismo cabrón, nada más que ahora tengo ojeras y arrugas. Les voy a enseñar un truco para siempre ganar en Monopoly. Esto es muy sencillo. Lo que vas a hacer va a ser no jugar Monopoly. Así no te enojas, entonces no pierdes. Pinche chiste pendejo. El que se enoja pierde, ¿entendieron? Gracias por tu chiste y momo, Ricardo. Eres una joya de comediante. Deberías dedicarte a eso de la comedia. Estés estando pero, cabrón. Después de esta era, me puse a hacer videos que era de que quién ganaría en unos chingadazos entre personajes random. Y siempre se armaban peleas en mis comentarios. Miren, aquí hay uno en el que puse de que... Si todos los presidentes de México se agarran a chingadazos, ¿quién ganaría? Gracias por decirlo, Ricardo. Y después decía de que algo de que pinche Benito Juárez era el más chupado. Una mamada, algo de que se escondían en un arbusto o algo. Ya ni lo voy a ver. Pero es que, neta, aquí la gente se había peleado. Verga, de hecho creo que de esto se trata mi primer video. Aquí voy demostrando una vez más que sigo estando igual de inmaduro que cuando hice este contenido, güey. Mejor me cae el hocico y busco algún otro TikTok burrable. Estaba buscando en internet en qué me podía gastar el dinero de mis papás y me encontré esta cosa. Se supone que es un dispositivo ancestral con el que te puedes limpiar la cola. Y lo probé y no me lo van a creer. Sirve súper bien para limpiarte la cola. Se los recomiendo mucho, cómprenlo. Ok, aquí me estaba burlando del Whitesican que hacía las reviews de pendejadas que se compraba en Mercado Libre. Se compraba pinches un topper. Me acuerdo que tenía un video en el que se compraba un topper y decía me compré este dispositivo que está súper bomba. Te permite guardar alimentos en el refrigerador. Gran parodia Ricardo de 21 años. Yo vine aquí a burlarme y nada más estoy diciendo de que joder, qué chistoso soy. Ok, ya, un último TikTok y nos vamos porque... Pues sí, güey, de nada sirve si veo estos videos y nada más digo de que jajaja que cagado soy. El Ricardo es un genio de la comedia. Esta es mi audición para ser Romeo y Julieta. Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Estoy muerto. Oh, no, me tendré que morir yo también. No estaba muerto. Pues yo sí. Oh, no, se murió también. Ahora me tendré que suicidar. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha prohibido establecidos fines distintos. Estoy viendo estos videos y digo, verga, qué potencial desperdiciado de Ricardo TikToker. Pero es que vean, güey, así estos videos que eran pinche sátira estúpida, que miren, la neta, sí es un humor muy pendejo, no se los voy a negar, pero el chile me da risa. Y estos videos flopeaban, güey. Y luego subía una mamá diciendo de que, ¿quiénes ganarían unos chingadasos, el tigre Toño o el pendejo de Choco Crispy? Y tenía como un millón de vistas de ese pedo. Esto habla mucho acerca de la suciedad, güey. Aquí es donde todos ustedes en los comentarios me ponen de que, Ricardo, qué bueno que no seguiste haciendo esos TikToks y te dedicaste a tirar mierda en internet. Porque es lo único que sabes hacer, pinche sanguijuela, parásito. A lo que yo respondo, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no me medo. Ok, pues perdón, mi narcisismo se está enseñando. Como conclusión, Ricardo TikToker. Ricardo TikToker. Pero bueno, ya un buen pedo al chile, no me arrepiento de haber hecho estos TikToks. Porque si no, no estaría aquí ahorita, güey. Como dice mi jefe, la vida es perfecta. O algo así positivo que puedan sacar de este video. No sé, la neta, solo quería ver mis TikToks viejos porque el otro día había el de los pollos y me dio pena. Y pues ya. Espero hayan disfrutado verme, ver mis videos viejos. Si les gustó esta pendejada, no olviden darle like y suscribirse. Como siempre, no olviden tomar agua. Si tienen un tema de alguien que quieren que hable, déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Como siempre, ya saben que están todos mis links en la descripción. Aparte es todo, se me cuidan, no se droguen, no mueran. Y sobre todo... Así no te enojas, entonces no pierdas. Es todo, muchas gracias. Bye, bye. No te enojas, 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 no te enojas. Gracias.